Porque no sé si... Estoy hablando, fue con la pana y era claro. Su información, tu gente. Hace su trabajo periodístico, Mariela. No sé si llegaste a ver el encuentro entre Carlos Cacho y Santi Lesmes, si no vía, buscando su curul. Así, así. A continuación, este versus. Así se le hizo. Por lo que he hecho por ti, deberías de llamarme las tres horas. Madrino, madrino, madrino. Es la primera y la última vez que va a venir. Yo no tengo la culpa que la cámara me ponche más a mí. Resume, resume, papi. Resume que somos cuatro. Este programa no es tuyo y nunca lo va a hacer. Si él demuestra que lo hace mejor que yo, yo me largo de aquí. ¡Bien! Tú acá eres la quinta rueda del coche. Te ha dicho que yo he venido acá por ti. Oye, zafarrano. No, no, zafarrano. No, no, zafarrano. Así se encontraron. Así se vieron las caras después de mucho tiempo, Carlos Cacho y Santi Lesmes, en un choque de titanes, donde ninguno estaba dispuesto a callar absolutamente nada. Fíjate por dónde que yo personalmente vengo a que te abran la puerta para que te luzca delante de los cuatro seguidores que tienes. A ver, contigo me la van a cerrar por dentro. Oye, loco. El señor de la puerta está diciendo que el único Santi que conoce es a Jimmy. A Jimmy Santi. Tanto Carlos Cacho como el español Santi Lesmes estaban dispuestos a no perder en esta batalla. Y miren con qué nos salió el maquillador. El productor de este programa, Patrick Llamo, fue a darme las condolencias con su esposa y me contó el proyecto Cuéntamelo Todo. Mi locón me dice, tengo un proyecto y tengo un puesto para ti. Yo lo sabía. Para que te hagas una idea de que yo tenía conocimiento y participación de este espacio antes que tú. Pregúntale a tu productor, mejor no me preguntes a mí. Ah, ya. Pregúntale a tu productor en quién pensó primero para estar en este sillón. Golpe bajo. Pero definitivamente Santi no se iba a quedar con los brazos cruzados. Cuando me llamaron, me dijeron, mira, ¿sabes qué, Santi? Te vamos a ser sincero. Habíamos pensado en armar un equipo de trabajo para Cuéntamelo Todo, pero no hemos dado cuenta que es lo mismo de siempre y ya no sirve. Queremos contar con gente nueva. Y ahora tú me dices que eras tú. Mientras que el maquillador y el español se decían la vela verde, la gente en las redes sociales apostaba por su favorito. Que se vaya Santi, que se quede Cacho, es el mejor. No será peruano, pero un millón de veces Santi me dice que Cacho. Porque ese tipo invade el programa, le resta frescura. Qué cansancio escuchar a Cacho. Sale él y bajó el volumen. Ese Santi no me cae para nada. Estos comentarios fueron porque desde el inicio del programa, estos dos personajes no dejaron de lanzarse mil y un apelativos. La guerra ya estaba declarada. El señor armó su chongo, se paró el mejor estilo de la pantoja. Ay, le movió así el cuello. Porque yo lo veo a él así a veces medio así. Es un nuevo opinólogo. Medio marinero de luces. Más marinero que de luces. Bueno, eso espero. Sin confirmar. Yo lo invité al programa. Yo lo invité al programa. Sofía, la promesa era de que iba a dar la mitad de su sueldo. Yo no soy Fiorella Alzamora para venir a cobrar en televisión. Y que te pague, que te tiene los millones. Y él tampoco es Bruno Rocha, pero ni por error. Pero se ha traído lo que prometió la mitad de su sueldo. Carlos, que se deje de preocupar de la luz. Porque él no paga la luz. Acá la luz la paga Ney Herrera. Hacho, sí que tenía la presista para lanzársela al conductor. Resume, papi. Resume que somos cuatro. No, papacito. Todos quieren hablar. Yo no tengo la culpa que la cámara me ponche más a mí que a ti. Resume. Lo que pasa es que se nos acaba el programa. Carlos, si queremos hablar todos. Todavía nos queda una hora. Todavía nos queda una hora. Bueno, el programa se va a acabar. Este hombre, Dios mío, no deja hablar a nadie. Y no dice nada. Porque el programa se va a acabar poniéndote a mí. Claro, es verdad. Porque si no te ha dado cuenta. Termina, Carlos. Cuanti, déjalo hablar. Si no te ha dado cuenta. Oye, oye. Estamos arriba en las cifras y no por ti. Si él demuestra que lo hace mejor que yo, yo me largo de aquí. Bien. Este programa no es tuyo y nunca lo va a hacer. Pero acá eres la quinta rueda del coche. Definitivamente la mejor arma de Carlos Cacho es su lengua. Y mientras Santi le soltaba los puñales, él sabía muy bien cómo responderle. Yo no tengo nada que contar. Carlos, yo te he invitado para que tú hables y opines, no para que nos dé lecciones de moralidad. Es que Sofi habla, habla, habla y no cuenta nada. ¿Quién te ha dicho que yo he venido acá por ti hoy, Zafarrán? No, no, no. Este encuentro realmente sacó chispas. Así, estas dos lenguas piperinas soltaron todo su veneno. Después de esto, solo esperemos que esta guerra por el ego y la popularidad se vuelva a repetir. Por lo que he hecho por ti, deberías de llamarme a las tres horas. Madrino, madrino, madrino. Es la primera y la última vez que va a venir. Yo no tengo la culpa que la cámara me ponche más a mí que a ti. Resume, resume, papi. Resume que somos cuatro. Este programa no es tuyo y nunca lo va a hacer. Si él demuestra que lo hace mejor que yo, yo me largo de aquí. ¡Bien! ¡Tú acá eres la quinta rueda del coche! Él te ha dicho que yo he venido acá por ti hoy, Zafarrán. No, no, Zafarrán. No, no, Zafarrán. Ganó por goleada, Cacho. Dice por ahí, pero de Zafarrán para abajo lo humilló a nuestro Santi Lesmes. ¿Y eso, Cacho? Cacho no dejó hablar a nadie ayer realmente. No hablo nadie, no solo hablo él. Oye, Guti vino ayer, vino, estuvo acá, Guti. ¿Te le dio? Y Juan, me tapaba. Mira, Carlos habló, pero al principio final. Me parece, Sofi, que tú has visto otro programa completamente distinto al que vi yo ayer porque yo no sentí en ningún momento ni que él me humillara ni nada de nada. Yo fui respetuoso, lo escuché. Bueno, pero vamos a ver, a falta de argumentos buenos son los insultos. Yo puedo hablar, dar mi opinión de cualquier noticia y no tengo que ponerle adjetivos calificativos a nadie. Se le invitó ayer a Carlos, vino y si os disteis cuenta, en vez de hablar de la noticia, él empezaba a contar historias, pero... Ya, no, no, pero te tengo una mala noticia a esta hora de la mañana. Queda confirmado que Carlos Cacho está en coqueteos con Cuéntamelo Todo. ¡Ay, Dios! ¿Qué quiere decir? No, 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 un momento, un momentito. Que tiembla esa. Yo que tú me aferro bien a la silla. Un momento. Yo no tengo que aferrarme a ninguna silla. Tú disfruta la que tienes, que son tres horas a la semana. El lunes, si quieres, tomas del día libre, ¿ah? Y no quiero más, no quiero más. No, no, ni quieren ni te la van a dar. Sofí, te voy a decir una cosa. Dar respeto con Mariela. Yo te voy a dar otra primicia. Te voy a decir lo mismo que te dijo tu amigo. Un segundo que estoy hablando con Sofí. El señor, no te metas con las mujeres. Las cosas con Carlos Cacho. ¿O que no puedes con él? Sí, sí, sí. Porque lo que ayer demostraste es que se te hizo agüita todo, hijito. Oye, y ayer eso fue solamente... Se chupaste todito. Sofí. Solamente se pone machito con las mujeres. Ahí está Mariela. Sofí. Alcalabón, mi amor. Pero lo que pasó también con Shirley y Arica fue muy fuerte. Este tete a tete. Nadie me pilló lo de Pío. Mira, vas a ver. Tú estás pendiente hace bastante tiempo del marido de Tilsa. Cuando tú eres una mujer casada, que debería estar pendiente de tu marido. Si no lo cuido, ¿qué? ¿Me lo vas a levantar o qué? Si no lo cuido, ¿qué? ¿Me lo vas a levantar o qué? Porque tiene que corroborar esa respuesta preguntándomela a mí. Le contaban bastantes lugares de salsa, como dice él, y salían antes que me conociera a mí. Pero eso no significa que se encame con Cacho, ¿no? Eso significa que se encame con Cacho, ¿no? Y que no se cuelguen por fin de las tetas de Tilsa. Que Tilsa ya tiene las tetas bien gastadas de tanta churrupaca. 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 Que se le cuelga. Que se le cuelga. Así por poco y se agarran de las trenzas, Chirle Yarinka y Carlos Cacho. Después de la tremenda gresca que tuvieron en nuestro programa. Y se tiene que entender que el maquillador había tenido algo más que una amistad con el esposo de la justiciera. Tú estás pendiente hace bastante tiempo del marido de Tilsa. Cuando tú eres una mujer casada que debería estar pendiente de tu marido. O sea, si no lo cuido, ¿qué? ¿Me lo vas a levantar o qué? Eso en fútbol se llama fuera de juego. Yo lo digo porque su amiga Tilsa dijo en algún momento de que mi marido, mi esposo, había tenido algo con Carlos Cacho. Que Tilsa responda por lo que dijo. Entonces yo no entiendo, pero si yo te tengo que acabar, por eso te pregunto. ¿Por qué mejor no le preguntas a tu propio esposo? ¿Por qué mejor no le preguntas a tu propio esposo? Pero no crean que eso quedó ahí. Después que salieron del SEC, la líder de las justicieras y el maquillador empezaron a soltar ajos y cebollas para demostrar que con ellos nadie se mete. Yo jamás voy a estar hablando de las personas con las que yo me he relacionado. De repente Cacho está enamorado de Pío. No sé, será su amor platónico. Porque tiene que corroborar esa respuesta preguntándomela a mí. Ella esté preguntándole a alguien en televisión si es que ha tenido algo con su marido. ¿Tú lo harías? No. Yo no hay forma, ¿no? Yo creo... Me entero, mejor me quedo callada. Mejor que Roche, ¿no? No hay nada sexista decir que tú vas a defender lo tuyo, ¿no? Total. Es tu hombre, tú es tu... El mío, pues. Yo sí puedo defender porque yo sí tengo lo que es mío. En cambio de Cacho, ¿qué tiene? Carlos Cacho estaba indignado, molesto por los comentarios que Chirley había tenido sobre su persona. Y ahí le soltó su verdad. Él es muy amigo de la Juanacha también. Conoce a Cacho, salían con su hermana, frecuentaban bastantes lugares de salsa como dice él y salían antes que me conociera a mí. Pero eso no significa que se encame con Cacho, ¿no? Ya puse las cosas en su sitio. Yo no me quedo callada ni en Milano ante nadie. Nunca me he parado adelante de un banner a exponer mi vida, ¿me entiendes? Ni tampoco obligado ni a mi marido, ni a mi novio, ni a mi esposo a ponerse delante de un banner a dar detalles de las circunstancias o de las situaciones que estamos viviendo como pareja o como relación. Pero este no fue el único tema en cuestión. Sabemos bien que Carlos Cacho es muy amigo de Tilsa Lozano y Chirley detesta. Odia a la conejita. Es por eso que ellos tuvieron tremendo altercado por la vengadora. Defiende a la otra mujer, pero a capa y espada, que por poco parece ella, pero calva. Si él es el abogado de Tilsa, bueno, la verdad que yo recién me estoy enterando, no sabía. Y así sea el abogado, él, o me ponga todo un staff de abogados, a mí no me interesa porque yo no me voy a quedar callada, ¿no? No creo que esté matando a nadie, ni cometiendo ni un delito, ni famando a nadie como para poder tener miedo. Simplemente he dado mi opinión con respecto al matrimonio ficticio o la relación ficticia de Tilsa con su marido, ¿no? Y que no se cuelguen por fin de las tetas de Tilsa. Que Tilsa ya tiene las tetas bien gastadas de tanta churrupaca que se le cuelga. Para pedirle la mano a una mujer no necesitas un sede de televisión. Lo puedes hacer en un parque o un restaurante en cualquier lado sin cámaras. Entonces, ¿para qué hace eso? Porque Juan Manuel lo hizo con su esposo, ahora ella lo hace. A mi comadre de Tilsa le digo, vuelve al formador, porque la debes de tener bien chorreadas, hermana, de tanta que se te cuelguen las tetas. Esto recién empieza, ya sea por el marido o por la amiga, seguramente este par seguirán teniendo más de un encontrón. Tú estás pendiente hace bastante tiempo del marido de Tilsa, cuando tú eres una mujer casada que debería estar pendiente de tu marido. Si no lo cuido, ¿qué? ¿Me lo vas a levantar o qué? Si no lo cuido, ¿qué? ¿Me lo vas a levantar o qué? Porque tiene que corroborar esa respuesta preguntándomela a mí. Le contaban bastantes lugares de salsa, como dice él, y salían antes que me conociera a mí, pero eso no significa que se encame con cacho, ¿no? Eso significa que se encame con cacho, ¿no? Y que no se cuelguen por fin de las tetas de Tilsa, que Tilsa ya tiene las tetas bien gastadas de tanta churrupaca, 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 que se le cuelga, que se le cuelga. Sin filtro, churrupaca. Churrupaca, 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 hay un tema, el tema era lo de Tilsa Lozano y los famosos whatsapps, que supuestamente Shirley estaba enterada de los whatsapps que Tilsa le había mandado a Loco Vargas. Pero cuando sale el tema de Pío, yo también hace mucho tiempo he escuchado que Pío y Carlos Cacho tuvieron una relación. Ahora, Carlos, ahora yo digo, a ver, una cosa, lo que pasa es que ayer no hubo tiempo y Carlos cuando uno le preguntaba no podíamos ni terminar de hablar. Ahora yo digo, si a mí me preguntan, Sofía, si yo tuve una relación con Pío, ponte que yo la hubiera tenido y sí la hubiera tenido, yo diría sí, ¿por qué Carlos no quiere? Pero él dice que de su vida personal no va a hablar. Pero Carlos lo negó, Carlos lo negó, pero tú estás afirmando porque tú has escuchado un rumor. No, 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 no estoy afirmando, yo también, ¿por qué tienes que decir que sí? No, pero Mariela, no, pero Carlos dice que él nunca va a ir contando quiénes han sido sus parejas. Pero también dijo que no estuvo con él. Pero no sé, es decir, pero cuando el río suena, no digo yo, no. Ah, eso es otra cosa. Santi, Santi, ya, te toca, te toca. Eso es otra cosa. A ver, en este momento, Carlos Cacho, a ver, te ganó, te sacó de la silla. No, no quiere hablar de Carlos Cacho. A lo mejor, Sofía, lo que tú quieres es eso, que yo me vaya y que venga él. Ah, no la entiendes. Lo han resentido, Santi, léeme. No, para nada. Santi, tú no te resientes. Pero qué ha pasado, está deprimido.